Pumas, puri, usted y maurte. Pumas, puri, usted y maurte. Then we made kimchi, fried with pork, ginger, garlic, chili, shrimp, onion, smoked pork. todos tenemos nacho. He es como nuestros ingredientes. me habis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.